Pues les hacemos una cordial invitación a todos, aquellas personas que conducen en la Ciudad de México, que nos colaboren llenando una encuesta que está en línea. Es para un estudio que se está haciendo sobre ira por manejo y cómo esta ira puede afectar la movilidad. Es un trabajo que está haciendo el IMAS en colaboración con varios investigadores de aquí de su departamento y esperamos nos puedan brindar toda su información que nos es vital para poder hacer algo que pueda realmente impactar. Bueno, este es un estudio que nos va a permitir entender mejor cómo afecta la ira de los conductores en la movilidad de la Ciudad de México en general. Esta es la primera vez que se hace un estudio de este tipo en Latinoamérica y esperamos que los resultados que salgan de este estudio puedan ayudar a mejorar o a solucionar a medida de lo posible el problema que tenemos en esta ciudad.